Hola amigos de Colombia, ¿cómo están? Los saluda Rodrigo Fernández de Paredes, también conocido en redes como Rodrigo Experience, para contarles que estoy en este momento en la Universidad Icesi, dictando un programa que ya hemos realizado en 11 países. Por primera vez, la certificación CXDM, Customer Experience Design and Management, aquí en la Universidad Icesi, junto con X-Customer 360. ¿Por qué los participantes deben estar en un programa como este? Y es básicamente porque hoy, ante un producto comoditizado o un precio con el cual no podemos competir, la real diferencia está en la experiencia que le brindamos a nuestros clientes. Acá aprendemos a trabajar un modelo de gestión integral de experiencia de cliente, donde trabajamos herramientas como el Journey Map, Service Blueprint, mapas de empatía, entre otros. También aprendemos a calcular la rentabilidad de la experiencia, algo que nos piden los gerentes y los presidentes de la compañía. Así que no se pierdan este programa de certificación Customer Experience Design and Management, en alianza entre Icesi y X-Customer 360.